¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Ericka y el Banda Ríos. ¡Juda! Hoy estamos haciendo la segunda parte de... ¡No! ¡Policía, pendejo! ¡Eh! ¡Salta de ahí! ¡Salta de ahí! ¡Eh! ¡Pinche, pendejo! ¡Ay, no! Mejor me voy a llevar su auto. Lo voy a sacar. ¿Es ella? ¡Es mi amigo ella! ¡Eh! ¡Bájate de ahí, pedorra! ¡Ya, vete! ¡Pero, vete! ¡Vete! Bueno, ya hicimos la segunda parte. ¡Ok! Bueno. Ok, ya aquí vamos a subirnos aquí, que no se nos caiga la madera. También vamos a hacer despacito porque no queremos caernos. Es que ya arreglaron los dos días. A ver, aquí... A ver, aquí... ¡A ver, aquí vamos a subirnos aquí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Qué! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! Aquí voy, aquí es mi dormitorio en la verga. 11.000 A la mañana siguiente. Uy, yo voy a salir con mi bici. Lo encontré en la casa de... De Superman. Mañana voy a ir a la casa para que venga esta casa. Uy, ya lo arreglaron, no manches. Vamos a ver, entrar a la casa. Esta ya la hice a mi papá, mamá. Un año ya vamos a... Ok, a ver, ya estamos. Ya arreglamos los cuartos, pintamos a un baño. Colocamos los baños todos en un clóset. Ok, ahora me voy a ir de la casa que ya la arreglaron. Me tengo que ir a mi casa porque es de noche. Ay, con esto estoy caminando. Aquí es mi casa. ¿Qué es esto? Aquí me voy a dormir. Mejor voy a ir a la casa de este. Tengo que irme a la casa de Superman. También lejos. Ay, no, ya no tengo gasolinera. Mejor me voy en el carro de mi papá. Déjale, doy mucha velocidad. Es que no sé manejar. Yo soy un niño pequeño. Quedar derecha. Izquierda. A ver, por acá. Ay, no, me paré en el semáforo. Déjame, voy a ir más lejos porque no tengo que. Ay, estoy ya llegando. Aquí vive Superman. Déjame bajo del aire. ¡Súperman! ¿Qué estás haciendo a las dos de la mañana? A las tres de la mañana. Vine a decirte que hay una casa en tela. Oh, quiero ir contigo. Súbete. Súbete. Vámonos. Es que te voy a decir cuál casa es. Ah, sí. No sé qué pasó con mi carro. Es que tú le apagaste la gasolinera. Sí, es cierto. No sé qué pasó con mi carro. Sí, es cierto. Papi, papi, papi. Sí, es cierto. Pero, ¿qué te pasó? Se me apagó la gasolinera, pendejo. Ay, ya deja de decirme, pendejo. Bueno, ya. Ay, ya sirve. Ay, estamos bien cerca Es esta Mira, tú ve Yo te espero para llevarte a tu casa Voy a ver las habitaciones Ahorita le voy a dirigir algo A Jimmy Nocturne Voy a estar acá No, aquí no Otro baño ¿Qué es esto? Mira, le digo a Jimmy Nocturne Oye, Jimmy Nocturne ¿Qué? ¿Y esta casa va a ser tuya? Sí La arreglamos Bueno, yo te voy a llevar a tu casa En esta cicla sí te va a aparecer La casa Tu casa Aquí sí te va a aparecer tu casa Adiós, Jimmy Nocturne Adiós Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Adiós